Carlos Rivero Baedo y Alejandro Velotti juegan hoy Roland Garros, chicos. Estás en presencia de un partido de este martes, ya del día 4 del mes de junio, donde el número 4 justamente del Club Ferro Peril Oeste, en el servicio, está Velotti. Bueno, doble falta de Velotti innecesaria me parece, quiso jugar dos primeros y encima tuvo tres oportunidades, para sacarlo. Carlos mete un 15-0 tras haber recién ganado su servicio 1-0 en este segundo set. El dato es que viene de perder el primer set, con lo cual necesita volumen de juego para este. 4 pelotas en la red. Difícil para la filmación, chicos. Ahora la bola se va larga. Por lo menos ya no fue como las anteriores, 4 que le quedaron cortas. Ahora sí. Ahora no. Bueno, alguien nos está haciendo todo lo posible para que no observemos este peloteo. Primer servicio largo desde el lado impar, sacando 0.40. Alejandro Velotti. Se salva, se salva. El LED le da vida. Gran pelota. Bueno, che, qué buen punto. Al final, nos pagaron con una linda forma de cerrar este game. Rivero Aedo, entonces, avanza 2-0. Y vos podés continuar viendo cómo se desenlaza esto en circuitotenis.com